Hace ya un buen tiempo, todo era gris, oscuro e incierto Ahora no es lo mismo, ahora todo es mucho peor ¿Cuánto esperas tu muerte? Quizá un día más, quizá hoy día mismo No hay nada que hacer, todo es como tiene que ser Quiero llenarme de ti, luego no verte, te ves nunca más Pienso solo en mí, nada más que en mí Hoy solo busco calma, ya me resigné, nacemos sin ganas Ya no espero nada, ya no quiero nada de mí Un día más, nada que hacer, ni irse atrás, todo es igual Un día más, vuelvo a creer, vuelvo a tener fe Quiero llenarme de ti, luego no verte, te ves nunca más Pienso solo en mí, nada más que en mí Hace ya un buen tiempo, todo era gris, oscuro e incierto Ahora no es lo mismo, ahora todo es mucho peor Quiero llenarme de ti, luego no verte, te ves nunca más No verte, te ves nunca más Pienso solo en mí, nada más que en mí Quiero llenarme de ti, luego no verte, te ves nunca más Pienso solo en mí, nada más que en mí